Enero 4 2022 Hoy comienza todo El comienzo del soltar Las cadenas que nos atan Que nos oprimen Que nos encapsulan Que nos encierran la mente y las ideas Hoy Se acaba todo Y comienza todo Hoy se acaba ahora si De terminar con el buenismo de la otra mejilla De dejar para mañana De vivir para el otro De olvidarse de uno mismo De autoengañarse De autosabotearse De autonegarse De autoolvidarse Hoy Se muere una persona y nace otra Distinta Hoy nace un ser que trajo algo de si Dentro de si Y de lo demás se fue construyendo En esta vida y en este Contraste del exiles Esta vida de desengaños Desencantos, traiciones Y también Besos con buenos sabores Hoy y desde hoy Mi foco soy yo Construirme a mí Olvidarme de ti Lo que me hizo sufrir Hoy y desde hoy Mi foco soy yo Me debo reconstruir a mí Olvidarme del dolor Que vino de ti Y de lo que Me hace sufrir Hoy Es el fin de no a mí 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 Gracias.